¡Gracias! Chicos, es un chame y acabamos ya el entrenamiento. El objetivo del entrenamiento de hoy que era que hemos trabajado todo el entrenamiento antes del trabajo. La defensa. La defensa. ¿Para qué? Para aplacar con el hombro contrario. Para ponerme de pie inmediatamente y para recuperar los balones que están en el suelo. Álvaro, por favor, cállate la boca. ¿De acuerdo? Hasta el final. ¿Entendido? Vale, vale, vale. Ya. No damos la atención que no hace falta de la buena atención. ¿Vale? Objetivo del entrenamiento del placaje. Placar el cuerpo por el exterior, ponerme de pie inmediatamente y recuperar el balón. ¿Todo ese trabajo que se ha hecho el entrenamiento? No. Pues el que no lo haya hecho tiene todavía otro entrenamiento antes a seguir haciéndolo. ¿Vale? Chicos. ¡Bien! ¡Buen trabajo! ¡Un, dos, tres! ¡Gracias! ¡Va! ¡Va! Sí, ¡Buen trabajo! Gracias.